hola estamos en la hr expo de orlando 2020 visitando stands visitando a algunas empresas importantes que están participando en la feria pues en este momento estoy con un gran invitado él es jordi soler de la empresa kingspan de piralú jordi cómo estás qué tal muy bien gracias cómo ha sido esta feria cómo les ha ido en este 2020 acá en la hr bien la presencia en esta feria ha sido muy positiva ya que hemos podido atender a nuestros clientes de toda latinoamérica que nos han visitado hemos podido presentar algunas novedades recientes que la mayoría de clientes conocían pero hemos reforzado con esta presencia y bien ha estado muy bien han salido temas muy interesantes y nos ha ayudado a consolidar nuestra posición y nuestra relación con los distribuidores que tenemos en los países latinoamericanos definitivamente es la feria más latina de todas las hr expo pues la verdad es que no lo he analizado pero ya que usted lo menciona así puedo afirmar que sí bueno entremos un poquito en materia en la parte de producto en la parte de tecnologías con el tema de piralú como como ha estado la empresa en ese aspecto de desarrollo de instalaciones de proyectos como les ha ido como les fue 2019 pues francamente bien llevamos tres años de crecimiento continuo superando los objetivos marcados de ventas para nosotros muy importante lógicamente el volumen de las ventas que realizamos pero en el trasfondo de nuestra estrategia está más el posicionarnos a nivel de diseño a través de las diseñadores y de la distribución a través de los distribuidores consolidados que tenemos este es el verdadero objetivo y que creemos pues que la cantidad vendrá como consecuencia del trabajo bien hecho hablemos un poquito de esa importancia que tienen los diseñadores en el producto y en la correcta funcionamiento instalación de a partir del diseño del proyecto que ustedes como marca que es lo que lo que necesitan lo que requieren que funcione bien desde ese aspecto bueno realmente la figura del diseñador como parte inicial de un proyecto y que determina pues las necesidades y los requisitos de una instalación para nosotros es muy importante el poder mantener una relación y un contacto directo con ellos porque especifican y porque las instalaciones evidentemente en el apartado de conductos que es una parte bastante residual hasta ahora en las instalaciones pues es susceptible de mejorar técnica y económicamente pero evidentemente los diseñadores nos tienen que ayudar tienen que colaborar pues en facilitarnos no solamente a nosotros como fabricantes sino a todo el gremio en general para poder hacer unas instalaciones mucho más efectivas más económicas más rápidas más higiénicas más saludables etc etc pero todo esto necesitamos la colaboración de los diseñadores solos no lo podemos hay hay algunas debilidades en este momento en ese aspecto que se necesitan mejorar para que todo el proceso de diseño y resultado final funcione perfectamente si vamos a ver los diseñadores tendrían que ser más sensibles en la aplicación de los reglamentos y los estándares o normativas que hay es cierto que en países pequeños es muy difícil de que tengan los reglamentos normativas propias pues son unos procesos muy costosos de desarrollar pero lo normal sería es adaptarse a las normas de los reglamentos internacionales es el caso por ejemplo de colombia o chile que ya han adoptado el reglamento de instalaciones térmicas de los edificios el español para adaptarlo a nivel nacional esto facilita muchísimo el trabajo y asegura pues una calidad final de las instalaciones que sea excelente que cumpla dentro de las normativas sobre todo en cuanto a las exigencias de seguridad de medio ambiente de eficiencia energética hablemos del producto piralu como tal características ventajas eficiencia que nos puedes como hablar de en general del producto el producto piralu que es un producto denominado técnicamente como un conducto de aluminio preeslado aunque llevamos pocos años en el mercado latinoamericano esto en europa es un estándar hace más de 40 años que utilizamos este tipo de conductos evidentemente hemos ido evolucionando en función de las normativas y en función de las exigencias económicas y técnicas hoy no es el mismo producto que hace 40 años pero quiero decir que esto tiene que ser un voto de confianza para que no vean que los clientes que es una cosa nueva es que es sin experiencia o sin relación entonces la piralu es un panel de aluminio preaislado que se aísla en fábrica en vez de hacerlo directamente a la obra como se hace el conducto tradicional de lata galvanizada esto garantiza la calidad del aislamiento la estanqueidad la higiene y luego pues a partir de este producto pues se desarrollan las instalaciones de conductos conducto el que resultante pues es un producto que es muy liviano pesa un kilo cien gramos al metro cuadrado comparado con la lata galvanizada que es una media de 10 kilos metro cuadrado pues es excelente esto facilita pues el trabajo la manipulación los soportes y esto por el resultado es un producto muy muy moderno muy muy actual que cumple con todas las exigencias cómo ha sido esa esa recepción en américa latina si de pronto también nos puede dar algunos ejemplos sobre proyectos que ya estén en exitosos en el mercado de américa latina el cliente latino que tan conocedores de la solución y que y que más también de desconocer como para que para que la demanda siga aumentando bueno la verdad es que la recepción fue desde el primer momento muy abierta también porque los cambios siempre se realizan cuando hay mucha demanda y el factor tiempo respuesta calidad todo esto es más sensible cuando hay bonanza o hay un estancamiento del mercado la gente son los los propios instalados son más más reacios pues a cambios aparentemente drásticos proyectos nos resulta ya muy difícil llevar una lista de todos estos proyectos porque la verdad al principio sí que vas coordinando el hospital del centro comercial de él no sé pero llega un momento pues que pierdes pero como referencia pues podríamos hablar de recuerdo el primer gran proyecto que hicimos en colombia fue el centro comercial cacique que es de referencia en bucaramanga en este caso y a continuación pues vino un desencadenante de hospitales aeropuertos pintura en todo el área metro en toda la área latinoamericana en méxico es una plaza tenemos también muchos proyectos desde en este momento estamos realizando el aeropuerto de mérida hemos hecho proyectos en el df hemos hecho proyectos para google para grandes corporaciones internacionales cadenas hoteles y la verdad es que es difícil ya llevar un listado de todos estos proyectos porque también lo conocen mejor nuestros distribuidores casi que nosotros no cuando no ya no tiene como mencionar tanto si la lista larga entonces algo muy positivo si no realmente sí por otro lado pues bueno hay la añoranza es decir caramba parece que pierdo el control no pero no 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 es así sabemos perfectamente lo que se está moviendo día a día bueno jordi finalmente que que esperan para este año como ven el mercado hay mucha tendencia que posiblemente mejore un poquito comparación de 2019 bueno todos los feedback que nos llegan de clientes y colaboradores en toda latinoamérica la expectativa es muy buena todo el mundo habla de crecimiento unos países más que otros evidentemente pero en general las a es muy positivo todo el retorno que nos viene de información nosotros estamos preparados para esto y el objetivo para este año es aumentar las ventas evidentemente porque esto vive la empresa pero sobre todo puedes terminar de consolidar la relación con diseñadores y distribuidores jordi muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo sabemos que en feria es un poquito difícil sacar algo de tiempo pero te lo agradecemos mucho y finalmente pues invita a la gente a que a que los conozcan o a que no los conozcan los con muy conocidos pero a que los contacten a que les consulten un poquito más sobre las soluciones que están muy bien pues aquí estamos siempre disponibles para colaborar y les agradecemos esta oportunidad pues de expresarnos y transmitir nuestro reconocimiento y agradecimiento latinoamérica muchas gracias jordi a usted también mucha gracias estamos en hr expolando muchas gracias por seguirnos